Música Hay en mí, mi nombre propia, porque suerte yo es parte de mí Música Sin mirar y en ti estoy fiel, somos unidos, amor tiene el corazón Que son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos enseñarán lugares distantes, para que no podremos mirar Dos grandes voces, la señora Marta Vázquez y la señora Beatriz García Sin mirar y en ti estoy fiel, que por mí solamente has venido Que el tiempo y la distancia, no lo llenen de polvo y olvido Música Y al final, cuantos necesito, que te den, hoy contigo a la vida Te diré, aunque te vayas, vivirá siempre dentro de mí Música Sin mirar y diferencias sociales, nos unimos, amor tiene el corazón Música Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales Nos enseñarán lugares distantes, para que no podremos mirar Música Ahí quedaron las dos señoras, Marta Vázquez y Asamblea